Hola, bienvenidos a Disfruta Creando. Hoy les traigo un reciclado, un candelero cuya estructura está hecha con tapas de cidís y posee en cada una de las caras un mandala hecho con los cidís. Uno de los mandalas que hice tienen un color distinto. Eso es porque cuando se enciende la vela adentro de este candelero se puede sobre la pared reflejar distintos colores y queda realmente muy hermoso. Les quiero decir también que todos los tutoriales que yo nombré van a estar los links para que puedan acceder debajo de este video. Para hacer la estructura vamos a utilizar dos tapas completas de cidís y aparte vamos a utilizar otra parte de estas tapas de cidís pero una sola que va a ser la base. Las abrimos, las ponemos, las enfrentamos y las ensamblamos entre sí en los extremos que para eso voy a colocar una cinta de papel para que no se me mueva. Estos van a ser los únicos puntos que voy a poder pegar con el pegamento no lo voy a hacer todo a lo largo porque me quedaría muy desprolijo. Con la otra parte que quedaba de la tapa de cidí voy a formar lo que va a ser el piso del candelero que le va a dar también estructura y solo la voy a poder pegar en estos extremos. Voy a utilizar en este caso un hipox porque es el pegamento universal que yo tengo pero puede ser cualquier pegamento universal excepto silicona porque acuérdense que la silicona se va a ver alterada por el calor de la vela. El paso que sigue es pegar estas uniones con el mismo pegamento universal. Para los mandalas entonces utilizo cuatro cidís que ya le saqué toda la parte plateada. El dibujo del mandala es un dibujo muy simple y voy a utilizar para los cuatro mandalas el mismo dibujo. El delineado lo hago con esta pintura acrílica que es metalizada de color cobre y utilizo la manga como enseñé a usar en otras ocasiones. Luego coloco el cidí arriba de mi dibujo y comienzo a hacer el delineado con la pintura acrílica. Ustedes tienen la pasta dimensional comprada por supuesto que pueden hacerlo con esa pasta. Una vez que termino de delinear los cuatro cidís los dejo secar para poder pasar después a la pintura. La pintura en este caso la hice con las lacas que yo misma preparé con base de laca. No puedo utilizar acá las que tienen base de silicona que está en el otro tutorial porque, vuelvo a repetir, la silicona se ve afectada por el calor de la vela. La combinación de colores es a gusto. Yo decidí usar un solo color con variación de tonos para cada mandala pero me imagino que deben quedar igual muy buenos si hacemos cada uno de los mandalas de distintos colores. La parte más externa une fumado. Después que está bien seca la laca vuelvo a utilizar la manga con la pintura acrílica y ahí es donde hago todos los detalles. Esto es jugar un poquito, o sea, puntitos, más rayitas y después la combinación de gemas, estas gemas de acrílico que son unas gemas muy económicas que se consiguen en cualquier mercedía y ahí termino todos los detalles de cada uno de los mandalas. Por lo tanto, son todos distintos. Cuando las lacas y el acrílico está bien seco coloco el pegamento universal sobre el mandala y lo pego en una de las caras. Lo ubico, lo dejo secar muy bien lo completo con figuras de acrílico si quiero o si no también puedo hacerlo con el acrílico dimensional hago todos los adornos que quiero, los dejo secar lo doy vuelta, pego el otro mandala hago lo mismo y así hasta terminar con las cuatro caras. Una vez que las cuatro caras están bien secas ya nuestro trabajo está listo para usarse háganlo porque lo van a disfrutar es un trabajo muy hermoso para disfrutar con toda la familia. Les cuento que ya estoy trabajando en un próximo tutorial para compartir con todos ustedes les doy las gracias y los espero muy pronto.